Tamborero, 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 tamborero Un sonido de tambor llevo en mi sangre Un ritmo de llamado en mi corazón Palabras como agua ardiente y como ron Se embriagan con el replique en mi tambor Replícalo, replícalo, mi tambor Suenalo, suenalo, mi tambor Replícalo, replícalo, mi tambor Suenalo, suenalo, mi tambor Tamborero, 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 tamborero soy Tamborero, 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 tamborero Soy tamborero, 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 tamborero Cumbia 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 Canto los dos veces que expresan alegría Y el castigo a mi tambor es melodía Y acaricio con sabor en lo africano Como a mi mulata beso con mis manos Repícalo, repícalo, mi tambor Suenalo, suenalo, mi tambor Repícalo, repícalo, mi tambor Suenalo, suenalo, mi tambor Tamborero, tamborero, tamborero Soy tamborero, tamborero, tamborero Lo golpea y lo repica que voy dando Su lluvia denota que va figurando El cuerpo de una morena y tango teña De cuya cadera mi amor se adueña Repícalo, repícalo, repícalo Suénalo, suénalo, repícalo Y tambor, suénalo, suénalo Y tambor Tamborero, tamborero, tamborero Soy tamborero, tamborero, tamborero Repica mi tambor Repica mi tambor Repica mi tambor Repica mi tambor